He escuchado una voz, he abierto la razón Entendido en plenitud, mi vida Un sendero por andar, unas huellas que pisar Una mano que estrechar, tan llena de libertad Eres tú, eres tú Tú, tú, tú eres el camino Que marca mi destino y sin ti me perderé Tú, tú eres el camino Verdad en mis bolsillos Y el eco de mi voz Seguiré tu caminar sin importar A donde vayas, cantaré mi despertar por siempre Un sendero por andar, unas huellas que pisar Una mano que estrechar, tan llena de libertad Eres tú, eres tú Tú, tú, tú eres el camino Que marca mi destino y sin ti me perderé Tú, tú eres el camino Verdad en mis bolsillos Y el eco de mi voz